¡Viva mi patria Bolivia! Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, te quiero con pasión A mi patria Bolivia, te quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Quiero mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, te quiero con pasión A mi patria Bolivia, te quiero con pasión Yo la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo La, 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 la... Viva mi patria Bolivia, una gran nación Dios te adoro a mi vida, ahora la quiero yo Dios te adoro a mi vida, ahora en mi corazón